gratis que paso Monterrey? que paso? HIV buenos dias voy a hacer desayuno das debilidades patologicamente se siente quito maion desayuno 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 tente desayuno hayun duro Me parece muy difícil de ver el oligón ¿Por qué? hace buenos días chicos hace mal clima mal clima no manches mi mori tampoco funciona bien hoy es uno de esos días hayate tiene el problema de que si el clima está malo si está lloviendo si está nublado si está gris el día hayato está gris muy fácil y muy muy flojo flojo sándwich en monterrey siempre hace muy buen clima siempre hay sol y por eso no hay agua perfecto el clima porque está seco pero últimamente qué pasó monterrey qué pasó empezó el invierno oigan pero lo que dice hayato del clima es cierto últimamente ha estado bastante feo el clima de hecho el viernes teníamos visitas aquí en la casa y de repente empezó la niebla y estamos en un piso número 7 entonces veíamos desde arriba la niebla parecía película de terror y aparte se fue la luz en toda la colonia yo vi cómo explotó el transformador y la verdad es que casi casi me da un infarto oigan ya no está una para esas cosas más salían todos artificiales de la caja y este y afortunadamente en nuestro edificio hay planta así que aquí no se fue la luz pero no había luz en ningún lado y la niebla no parecía película de terror pero cómo se hace más tienes que comer cosas ricas tienes que descansar tienes que ver series divertidas ver a tus amigos tengo que hacer caráocas tengo que hacer tengo que hacer bailar tengo que hacer ejercicio tengo que hacer ejercicio tengo que hacer ejercicio tengo que hacer ejercicio pero el próximo año voy a hacer ejercicio casi todos los días mejor platicamos ya que esté más tranquilo ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿ya estás listo para irnos? ¿ah, sí, ¿ah, sí? ¿ok? ¿en boca chiana? ¿va qué ca? yo me han visitado así yo no es que lo hablo con solo me digo,十ano no, yo te voy a estudiar Korean para estudiar todo lo que hago es que es tan malo eso es muy emocionante me emocionante mi corazón ¡ahora! puedes solo aquí con KONG FAN es un poco de ressinción que es muy tiempo cuando era en el enoques cuando estuve en al enero No, 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 no. Chicos, por fin hemos podido salir de la casa y vamos camino a Lustopia. Hoy es domingo y una de nuestras amigas va a bailar tango. ¿Baila tango? Flamenco. A flamenco, sí, una de nuestras amigas japonesas. Ella y su hija van a bailar flamenco, así que nos invitaron a ir a verlas. Y queremos también ver el festival que nos han dicho que está muy bonito, así que estamos muy emocionados de ir a ver toda la iluminación navideña. Y a Hayato está un poco de mejor humor. Chicos, hemos llegado con bien a Fundidora y ahora toca investigar dónde es el festival, porque la verdad es que nunca hemos ido. ¿Dónde está Lustopia? ¿Dónde está iluminación? Oigan, en internet te pones a buscar de que a ver dónde está y te dice en Fundidora, pero Fundidora está bien grandote. Sí, muy gigante. A ver si llegamos a tiempo al baile de nuestra amiga. No, no lo queremos perder. Pero mi amiga va bailar tres canciones. Le digo que seguro va a tener un solo. ¿Esto es? La gente de España nos podrá decir. ¡Esto es España! ¿Sí? Aquí hay gente de España, ¿cómo lo voy a hacer? ¡No me voy a dejar! No, no me voy a dejar de ir a ver. Por favor, recuerden que es una chica japonesa bailando flamenco en México. Sí, casi todos los días. El lunes a el viernes. Así, practicando. Sí, sí, siempre. Por eso, qué emoción. ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar! ¡Uuuu! ¡No me voy a dejar! Y en frente, feria. ¡Nos perdidos! Estamos perdidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues tenemos 10 minutos de aquí a que empieza el festival. Así que deseen la suerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre nos perdemos en fundidora la verdad Es muy grande Muy muy grande Pero este es el otro lado Sí, 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 sí Estamos siguiendo el instinto de Hayap No, 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 no Él es mejor que yo en mapas Sí, sí, sí No, 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 no Yo creo que hemos llegado Sí, sí Sí, sí Espero que sí sea yo Sí ¡Daria! ¡Disney! ¡Bravo, amigos! ¡Maya, qué bonito! ¡Maya, qué bonito! ¿Sí? ¿Cómo te? ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no tenemos tiempo ¡Ay no sí! Seis y media ¡Cállate! 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 ¡Estállate! ¡Cállate! 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 ¡Pállate! ¡Trañá! ¡ZZZérvel! ¡Állate! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito no todos! ¡Mi amiga! ¡La onda, la onda! ¡Beso, beso! Solo, solo. Solo, solo. Solo años, Tania. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ya terminamos de ver el espectáculo de nuestras amigas. ¡Excelente! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, mira! ¡Ay, sí! 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 ¡Ay! ¡Ay, sí! 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 Sí. ¿Te quieres subir? No, muy rápido. Yo creo que se ve muy peligroso, ¿no? Yo no le veo el peligro, pero bueno. Pero la gente... Relajada. Tranquilo, no manches. ¿Por qué, mexicanos? Porque no es peligroso. Pero muy rápido, ¿no? Es que bueno, comparada con las de Japón sí va rápido. Por eso me mareé el otro día, sí. En Japón muy, muy tranquilo. Este postre pedimos churros. Cuatro churros. Muy grandes. 50 pesos. Muy bueno. Muy buenos y muy grandes. 50 pesos. Muy barato. Muy divertido, ¿no? Más divertido. Que otra. Muy bonito todo el festival. Muy bonito. Sí. Chicos, y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Por favor, no olviden regalarnos un me gusta y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse aquí abajito y activen la campanita para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.